Y en más información de Poza Rica, hubo un choque en el distribuidor vial. Minutos antes del mediodía de este jueves, un par de unidades tuvieron un fuerte precance en el distribuidor vial, por lo que el accidente dejó cuantiosos daños materiales, así como también caos vial que se generó en la parte superior del distribuidor vial. Las unidades implicadas son una camioneta marca Nissan, pertenecientes a mobilería Riaño, y la unidad con la que se impactó fue un taxi tipo March, el taxi es el 1393. El vehículo que tuvo más afectaciones, como habrán visto en estas imágenes, fue el March, el cual quedó con la parte trasera doblada por el fuerte impacto. ¡Gracias!